Y ya, mis alas me quemaron, caí del otro lado, quebré el motor del tiempo, rompí el reflejo helado, me convirtí en nada. Soñé, la sangre que quemaron, de un alma que robaron, la tierra que no es sueño, son los recuerdos malos, y no se hizo nada. No acerca en nada que esté lejos, no detiene el tiempo que está muerto, me sacullen cosas de recuerdos, mi cine en el cuerpo con su aliento, me golpea cayendo desde el cielo, me levanto y quedo beso muerto, me encandila un grito de silencio, me obsesiona y mira los cobertos. Y no me dejas ver, y no me dejas dar, y ya no puedo, dejarte pensar. Y al fin, las luces se apagaron, el sueño ha terminado, la verdad que no se vuelvo, el ojo ha pronunciado, y sigo siendo nada. No acerca en nada que esté lejos, no detiene el tiempo que está muerto, me sacullen cosas de recuerdos, mi cine en el cuerpo con su aliento, me golpea cayendo desde el cielo, me levanto y quedo beso muerto, me encandila un grito de silencio, me obsesiona y mira los cobertos. Y no me dejas ver, y no me dejas dar, y ya no puedo, dejarte pensar.